al levantar en la mañana es bueno decir porque él nos enseña sobre la unión de nosotros con el nombre sagrado de dios y trae a la persona al apego y al amor del alma de la persona con el creador del universo los últimos sabios le tenían mucha confianza al recitado de este pillut que es un pillut correcto y verdadero hasta los jajamí, los cabalistas de la sinoda Petel en Yerushalayim lo decían cuando el alba del alba con mucho apego y con mucha emoción hasta hasta cuentan que levantaban sus palmas a los cielos y empezaban a llorar salían lágrimas de sus ojos eso y temblaban parecía que estuvieran temblando el mérito de ellos nos acompañe y seamos conscientes de la importancia de este pillut de la importancia de este cántico de la mañana que es una vaca ya una petición a Cagosho le dices ve vaca ya por favor Dios que eso es muy muy elevado muy muy elevado este pillut este cántico vocal está en todos los siguritos los libros de rezos los más antiguos y hay unos cambios hay unos cambios que uno puede encontrar a veces en contra masculino a veces femenino pero ese no es el cambio principal la fórmula en la cual aparece que voy a leer yo es según un una un manuscrito del mismo que lo escribió ok eso fue al final de el segundo al final del segundo templo dice el final era ya que fue para ella una sirvienta por el mundo por siempre se refiere a la la sirvienta pero después lo cambiaron se pusieron que será una alegría perpetua por siempre también hay otra otra versión que dice y por favor protege y está siempre sobre tu pueblo que te quiere se refiere a la sirvienta la presencia divina y dice entonces lo cambiaron de por favor está pendientes y no te y no te escondas de los otros ok entonces sí la versión original que le escribió el rabí el azar azkari es el mismo que escribió el libro de sefer aharedín el libro de los temerosos de Hashem y las iniciales de las estrofas me da la letra yot yedit la letra hei adur la letra vab batik y la letra hei galen quiere decir que son que son las como se llaman las iniciales del nombre de Hashem entonces sí yedit nefesh habarach aman mechohabda el retzonach miaruz abdach como hagyal mechachabe molhadara jeherablo yedidutach minofet tsum bechol ta'am adur nahe ziv ha'olam nabshi cholat habatach anna elna vefala la veharotna noam zivach az t'chazek v'ti t'ra'phe v'ahitah la shif chad olam v'tik yem ura ha'mecha v'chusana al v'n a'ubach kizhe ha'me n'chosop n'chosap miarot v'tiv ered uza anna eli mach mad libi v'u shana v'al t'chalam igalena ufrost habib alai edes suhukat sheloma tahil eret mik vodah nadila v'nismek habach ma'er ha'ub ivah mo'ahe v'chone n'oh kime olam como haza de la unión israelita de caracas y como es costumbre de la comunidad t'chkenazí se lehe todo la víspera de shabbat quiere decir antes de l'chunera l'ana la traducción normal es sin explicaciones es la siguiente amado yedit es amigo amado del alma padre compasivo lleva tu siervo es decir a cada persona que lo está diciendo hacia tu deseo entonces tu siervo se apresurará con alguna gacela para inclinarse ante tu majestad para él para tu siervo tu amistad desde la amistad de Dios será más dulce que la miel y cualquier otro majestuoso hermoso brillo del universo mi alma ansía tu amor por favor oh Dios júrala mostrándole la belleza de tu brillo entonces ella se fortalecerá y sanará y la alegría será con ella todo poderoso que tu gracia despierte y la piel del hijo de tu amado que desea intensamente ver esplendor de tu fuerza solo esto mi corazón desea por favor compadécete y no te ocultes galena por favor revelate y cúbreme con el refugio de tu paz mi amado que el mundo se ilumine con tu gloria y podamos regocijarnos y alegrarnos contigo pronto muéstranos tu amor ha llegado el momento y muéstranos la gracia como en días pasados ven con el meg de Olam amén